Guillermo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. No, al revés. Gracias por venir y estar con nosotros. Bueno, tenemos varios temitas para conversar. El primero de ellos es que este fin de semana hubo operativos de control de tránsito y alcoholemia, ¿verdad? ¿Y cómo resultó? Empecemos por ahí porque nos vamos a meter en tiempo. En principio, todos los fines de semana, de jueves a domingo, tenemos controles ya establecidos, nocturnos. Si bien se hacen controles todos los días de la semana, tenemos establecido nuestro fortalecimiento del control de jueves a domingo, que es donde la ciudad cobre un movimiento distinto. Este fin de semana, como dato relevante, son 350 los controles y 22 de esos conductores que fueron controlados fueron remitidos al corralón municipal por alcoholemia positiva. Guillermo, tengo una pregunta antes de seguir con esto. ¿El porcentaje, me parece, a mí o da más o menos siempre en un nivel, un poquito más, un poquito menos, pero sin grandes picos? En realidad los cortes nosotros los hacemos anuales también, por una cuestión de información y la única forma que uno desde el control puede mostrar lo que hace. Hacemos algunos cortes semanales, como en este caso yo te estoy mostrando, pero son casi siempre los mismos porcentajes. Vos tenés a lo mejor un fin de semana que supera esta media del 6-7%, este caso en este fin de semana no lo superó, a lo mejor el año... Pero no se va al 20. No, no se va al 20. Tenemos también situaciones estacionales, como tiene que ver en invierno, nosotros encontramos positivos más altos por la clase de bebida que se toma. Ah, claro. Y en verano comienza un positivo más leve, pero a lo mejor incrementa un poco la cuestión del positivo. Me parece que acá, y lo que nos gusta a nosotros decir desde el área de control, se ha modificado alguna cuestión cultural y no es tanto la presencia del Estado, que si bien es mucha, hay una cuestión ya cultural donde la gente que eligió beber no conduce. O tiene un conductor designado, toma un transporte público, o tiene alguna mecánica entendiendo que lo que se protege es la vida. Acá no es el Estado buscando que no se consuma alcohol, sino que aquel que decidió consumir alcohol no maneja. Bueno, empezábamos por acá porque justamente quería pedirte tu opinión sobre algo que se empieza a debatir ahora, que es el alcohol cero. ¿Es algo que a vos te parece va a contribuir en mejorar todavía más? ¿Te parece que es algo que tiene un efecto no demasiado importante? No sé, ¿cómo lo analizamos? Hay dos posiciones, viste. Las experiencias son disímiles. Hay una parte de la gente que estudia estas situaciones, que nosotros también venimos viendo, que te dice que no modifica la situación porque los alcoholizados en siniestros viales no son aquellos que tienen el 0,5 o menos del 0,5. Eso no quita que para nosotros desde el área de control, aquel que eligió tomar alcohol no debe conducir. De hecho, ya hay alcohol cero en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, que tiene que ver con los conductores profesionales, sea conductor de servicios públicos, sea camionero, sea algún conductor profesional, cero. Entonces, ahí también muchas provincias, que creo que es lo que se está planteando también en la provincia de Santa Fe, han encontrado este falso positivo, que es el otro temor. El temor es al falso positivo, es el cero, más allá de la calibración de los aparatos y demás, y lo han suplido con una situación que tiene que ver con el 0,2%, no como no punible, sino como una situación donde se te permite que otro conduzca y no se te remite el vehículo de corralón. Han dado ahí una situación intermedia en el 2%. Nosotros desde el área de control, que es un área a donde las cosas parecen más blanco o negro, entendemos que aquel que eligió consumir alcohol no debe conducir, estamos completamente de acuerdo en todas las herramientas que se nos puedan brindar para ese FIC. Bien, perfecto. Cuando se hacen los controles, ¿se revisa también la documentación en profundidad o más que nada es de alcoholemia? No, no, se revisa también la documentación en profundidad, y cuando hablamos de profundidad es aquella documentación que te permite circular, estamos hablando del registro habilitante, de la tarjeta verde y del seguro obligatorio. Sin esa documentación uno no puede circular en la vía pública y es lo que se revisa previo al control del alcoholemia. ¿Y cómo da ese porcentaje de revisión de papeles? En este sentido la verdad que tenemos una... El Rosario no es cumplidor en este sentido. Tenemos muchas remisiones porque hay más de 25.000 remisiones al año. Yo también me parece que vos... ¿Eso es mucho o es poco, Guillermo, para una ciudad como Rosario? Primero que entiendo que es un proceso. Cuando uno habla de grandes experiencias, por ejemplo Suecia, hace 70 años que viene trabajando en situaciones que tienen que ver con la cuestión vial, nosotros, si uno se pone a pensar y es contemporáneo a nuestra propia vida, hace entre 15 y 20 años que implementamos los controles de alcohol, entiendo que es un proceso. En el 2013 cuando se creó la Secretaría de Control, Rosario hacía 5.000 controles de alcoholemia y la tasa de positivo era 16%. El año pasado terminamos alrededor de los 30.000 controles, o sea, suplicamos la presencia en calle y la tasa de positivo fue 6,78. Este número así dado, la verdad que esto que tal cual como me preguntás, es mucho, es poco, y redunda en que de 72 muertes por siniestros viales bajamos a 41. Para nosotros una es mucha, pero la verdad que ese descenso es un descenso importante y entiendo que acá hay varios factores y uno tiene que ver esta presencia del Estado, que por supuesto desde el área de control uno nunca la pone en duda, tiene que estar, pero también hay una toma de conciencia por parte de la gente de la situación que implica el conducir o sin la licencia habilitante o habiendo consumido alcohol. Los controles de conducción bajo los efectos de drogas, ¿cómo va dando? Bueno, ahí también, cada vez que entramos en esta charla uno, no sé si es temor la palabra, pero hay que explicarlo bien. El test de narcoholemia es complementario al test de alcoholemia. Si a vos te paran en la calle y tu alcoholemia... Se hacen en conjunto. Se hacen juntas y son complementarias. Si el test de alcoholemia a vos te dio positivo, el auto remitido del corralón, el Estado no busca si vos tomaste alcohol y además consumiste alguna... Con el primero que da positivo que es el alcohol, es eliminatorio. Tiene que ver también con una cuestión económica. El test de alcohol sale 3 y el test de narcoholemia sale 20. Con lo cual lo primero que se realiza es el test de alcoholemia, hay médicos en el operativo, está la expertise de los inspectores que también ya ven que si a vos te da el alcohol te da cero y tenés algunas actitudes que dan la pauta de que vos has consumido alguna sustancia, se te hace el control de narcoholemia y ahí termina el operativo. Pero por eso cuando uno muestra números fríos y separados de los test de alcohol, va a haber números que son mucho más grandes. A lo mejor de la cantidad de test que se hacen, es poco en donde erra la experiencia del inspector y del médico que está en el operativo. O sea, está bien esta explicación, yo no la conocía, por ejemplo. Entonces, primero hay que pasar la barrera del control de alcoholemia. Y si no la supera, ahí termina el operativo. Si no la supera, termina ahí. Termina ahí el operativo. Si la supera, hay otro. Hay otro que es el de narcoholemia. De hecho, la ordenanza, que es del ex concejal Boasso, tiene esta pauta. Dice expresamente que el test de narcoholemia es un complemento del alcohol. Entonces, de hecho, se toma de esa manera. Estamos medio concentrados en el tema del tránsito. Me parece que es uno de los temas más complicados el tránsito en Rosario, ¿no? La verdad que es un tema complicado, pero también es un tema de una inmediatez terrible, porque hoy estamos acá, a la noche, alguien sale con una cámara y a lo mejor ve una infracción de tránsito y dice, bueno, no hay control. La verdad que no conozco ninguna ciudad del mundo que tenga un inspector por cuadra, ni alguien diciéndonos qué tenemos y qué no tenemos que hacer. Me parece que también hay una toma de conciencia por parte de los usuarios de la vía pública, que somos todos, son los peatones, son los conductores, de que hay que respetar las normas de tránsito y que son para ellos. Un caso paradigmático que creo que también me meto solo, pero me gusta por lo menos ponerlo en agenda, tiene que ver con el ingreso y egreso de colegios. Ahí nosotros destinamos mucho personal a controlar 25 de las 300 escuelas que tiene Rosario, que entendemos que son las más problemáticas, y son 5 minutos a las 7 de la mañana, 5 minutos a la 1 de la tarde y 5 minutos a las 17 horas. Eso genera una situación que pareciera de desorden. Ahora no somos ni más ni menos que nosotros los que llevamos nuestros hijos a la escuela. No es que viene alguien de otro lugar. Yo te digo, ser secretario de Convivencia Ciudadana en Argentina es bastante bravo. Es un desafío importante. De mi opinión, lo digo siempre en la radio, tenemos tremendos problemas de convivencia nosotros los argentinos, ¿no? Tremendos problemas. Nosotros todos los años ponemos en debate algunas situaciones. Este año dijimos, bueno, vamos a eliminar la doble fila. Obviamente, como un desafío a futuro, entender. Y salimos con una cámara, con los inspectores con una cámara, para grabar cuáles eran las excusas que ponían los usuarios. Bueno, puede encontrar la que quiera. Y parece que en este punto uno tiene que ver. Yo aclaro, yo soy rosarino, vivo en Rosario, amo Rosario, me voy más de 10 días de Rosario y lo extraño. Pero el rosarino cree que el control siempre es para el otro, nunca es para... Claro, sí. Nunca que controlen, pero que controlen al otro. Porque yo, la verdad que llegaba, los chicos llegaban tarde, me pasó esto, me pasó aquello. Me parece que hay una situación que tenemos que revisar todos como sociedad en esto de la convivencia más que del control. Sí, sí, totalmente. Guillermo, ¿cómo vienen las motos? Porque veo que por allí hay operativo de moto y suben los camiones, suben de apaladas. La documentación está más flojita ahí. Y ahí también hay una situación que tiene que ver con el casco, que es una causal de remisión sin discusión. Con lo cual, de las 18... ¿Sin casco? Sin casco es remisión sin ningún tipo. ¿Pero los papeles cómo están? No, va todo a todo. Si vos revisás las actas, vas a ver que falta de casco, falta de licencia, falta... O sea, cuando te falta algo, por lo general, te falta todo. La persona que maneja con su licencia habilitante, con su seguro y con su tarjeta verde, por lo general, también lleva el casco. Con lo cual, me parece que... Y los números también acá te marcan. De los 18.000 remisiones que hicimos este año, 9.000 son de motos. Y en este caso, nosotros tenemos un trabajo muy, muy coordinado con el Ministerio de Seguridad. Y de tarde y de noche, tenemos algunos operativos, en lo que nosotros denominamos zonas vulnerables, pero que tienen que ver con el mapa este de calor que tenemos. En lugares como zona sur, zona oeste, 7 de septiembre, algunos lugares donde sí hacemos remisiones, si querés, masivas. Son alrededor de 50, 100 motos cada vez que salimos. ¿Las van a buscar las motos después o muchas quedas? La mayoría de las motos no son retiradas. No son retiradas. Por muchas circunstancias. Sí, sí, sí. Entiendo que tiene que ver con que poner en regla algunas situaciones, cuesta más que ir a sacar un crédito y que te den otra moto. La situación económica también ayuda a que la persona que no tiene la posibilidad de comprar un auto se maneje en una moto. Hay familias donde en lugar de haber un auto hay dos o tres motos para tener movilidad toda la familia. Vemos muchas situaciones de familias enteras arriba de los vehículos y también son remitidas al corralón por esas circunstancias. Y ahí también empieza toda una dicotomía sobre cuál es el lugar que tiene el control. Si dejas a alguien caminando o si lo dejas seguir en riesgo a su propia vida. Nosotros entendemos que el valor prioritario acá es la vida, con lo cual la remisión no tiene discusión. Bueno, salimos del tránsito y nos metemos en el tema de los comercios. Esta mañana, con sentido común en CNN, tocamos el tema del robo a los teléfonos celulares, ¿no? Que en la mayoría de las ciudades más grandes de la Argentina está full. Está tremendo, está... Bueno, acá en Rosario mismo es muy difícil ir caminando por la calle o es muy peligroso, no es muy difícil. Es fácil, pero es peligroso porque te pueden sacar el teléfono casi sin que te des cuenta. Y ahí, no porque usted tenga que controlar eso, pero sí en la inspección de comercios vinculados con teléfono, teléfono usado, ¿cómo viene esa publicidad? Nosotros hacemos todo un relevamiento de chips, de teléfono. La verdad que el mercado es... Ustedes hacen relevamiento de chips. En los comercios porque hay una ordenanza que también lo prevé. La situación con esto tiene que ver con este mercado negro que escapa a la situación del comercio formal. Y también a veces... Pero se hace muchas veces en comercios formales que tienen apariencia de... Escapa un poco también a lo que es la competencia y la incumbencia del municipio. Rosario tiene, la verdad, que muchas situaciones que otras ciudades no tienen. Es requerido a los ámbitos municipales algunas situaciones que no son propias de su competencia. Nosotros, de la misma manera que en Desarmaderos también trabajamos sobre esa situación, más allá de ser un delito de características federales, nosotros también tenemos una ordenanza que nos lleva a ver cuáles son los Desarmaderos que están trabajando, hacer algunos controles, siempre con la incumbencia que tiene el organismo municipal en esto. Para tener el control y la convivencia en una ciudad como Rosario, ¿no se necesita más gente, Guillermo? Porque la verdad que se pone cada vez más difícil el control y la convivencia. La verdad que uno podría pensar en... O no es cuestión de gente. Yo entiendo que es una cuestión de un cambio cultural profundo, Marcelo. Cuando vos me preguntás qué cantidad de gente, yo te digo, bueno, mirá, son 18.000 arterias, son 24 horas al día, son 365 días al año. Cuando vos quieras poner un inspector por cuadra, me decís qué número te da, porque vos sos contador y yo soy abogado, pero en realidad es mucha la gente que uno necesitaría. Las áreas de control, obviamente, como en todos lados, podría ser que tuviera o necesitaría más gente. Entendemos que nosotros el trabajo se realiza, pero me parece que esto habla más de una cuestión de cambio cultural que imagino que nuestros hijos... Como ejemplo, uno piensa en el cinturón de seguridad, que hace 50 años era una cuestión que te arrugaba, que te molestaba. Hoy tus hijos te dicen ponerte el cinturón cuando te levantás. Esta cuestión del conductor designado, que en los chicos que van entre 18 y 25 años, ha pegado muchísimo más que en gente, por ejemplo, de mi generación. Ni que hablar un poco más grande, me parece que es una cuestión... Hay que meter más el tema de la convivencia en las escuelas, me parece. Y por la dirección de tránsito, por la escuela de educación vial, pasan 25.000 chicos al año. Nosotros también tenemos con Guardia Urbana Municipal situaciones donde vamos todos los miércoles a diferentes colegios a dar cursos. Qué bien que está eso. Nosotros llamamos de convivencia. Uno trata de que el día a día del control no te lleve puesto y poder pensar en algunas situaciones que modifiquen a futuro. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad que siempre es un placer. Bueno, gracias igualmente.